Más de 300 personas participaron en una jornada de limpieza en el lago de Amatitlán, como parte de las actividades para conmemorar el Día de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero. Los voluntarios recolectaron la basura en las orillas de la planta laguna. En planta laguna, en las playas de allá, se encuentran más de 350 personas realizando una jornada de limpieza, extrayendo toda la basura que le ingresa al lago de Amatitlán, producto de la indiferencia de las personas por no pagar el camión recolector. Además, estudiantes de varios centros educativos de Amatitlán participaron en capacitaciones sobre la situación actual del lago, cambio climático, gestión de riesgo y desechos sólidos. Nosotros consideramos que tanto niños como jóvenes es la población más susceptible de cambio. La educación ambiental busca realmente una transformación de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, incluso hasta de nuestras tradiciones, y volverlos amigables con el ambiente. Por estar realizando lo que hasta ahora vemos un lago de Amatitlán que recibe diariamente 75 mil, perdón, anualmente 75 mil toneladas de basura, miles de descargas de sedimento, porque la actitud que hemos asumido, tanto personas civiles como del sector industrial, generamos desechos hacia el lago de Amatitlán. Amatitlán